Presentar la industria del calzado como una salida laboral real para los jóvenes y ayudar a paliar la falta de mano de obra cualificada en el sector. Con este doble objetivo, el Ayuntamiento de Elche y la patronal del calzado crearán un convenio de colaboración que posibilite poner en marcha una campaña de sensibilización enfocada a los jóvenes. Aprovechando el importante rol de la ciudad de la industria del calzado, estas entidades quieren que los jóvenes puedan valorar el sector del calzado como una salida laboral real. Para que esta idea pueda hacerse realidad, se pondrán en marcha iniciativas para enfocar los estudios de formación profesional a la industria. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer a los jóvenes que consideran que su futuro es incierto, que la industria del calzado es un nicho de empleo importante y más en un municipio como Elche con cientos de empresas del sector. Quieren también hacer ver a los jóvenes que las condiciones laborales de esta industria han mejorado mucho en las últimas décadas y recuerdan que el calzado es uno de los sectores más importantes a nivel mundial. Finalmente, Perán, presidenta de la Federación Industrial del Calzado de España, ha querido poner en valor el gran referente e innovación en tecnología, creatividad y diseño, y sobre todo en moda, que es la industria del calzado y la importancia de las nuevas ideas para continuar innovando.